¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con Felipe Bianchi, estamos con Fernando Villegas y tenemos como primer invitado esta semana al diputado Marcelo Chilin. Esto para conversar sobre un tema que hoy día está en boca de todos, de hecho la cantidad de expertos por metro cuadrado que han aparecido respecto de si debieran o no haber agentes encubiertos, sistemas de inteligencia y todo lo demás, ha sido enorme. Pero la única experiencia originaria que se tuvo a la vuelta de la democracia sobre el trabajo de inteligencia se inició cuando en el gobierno del presidente Patricio Elwin se formó un grupo específicamente para intentar tener inteligencia propia, llamémoslo así, con el gobierno que entraba. Y Marcelo Chilin fue quien encabezó ese proceso, así que te invito a ver una nota, Marcelo, y conversamos un poquitito después. Tres formalizados, por fin, por un caso que no admitirá quedarse sin responsables. La Fiscalía trabaja en forma incansable porque sabe que algo de su prestigio también está en juego. Han habido elogios, pero también críticas. No hay exitismo ni nada, sino que se ha hecho una labor que es la que le corresponde a la investigación con Carabineros y las policías en general. Siempre es un error filtrar en materia de investigación. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. La filtración de antecedentes de un caso en particular, evidentemente que lo podrá dañar. Y por lo demás, ese tipo de filtraciones, en cuanto al contenido mismo de la investigación, no está permitido por nuestro ordenamiento. Por lo tanto, la necesidad de informar siempre debe ser matizada. Y mientras las filtraciones aparecen como un problema para esta investigación, otro bombazo remeció a la capital. Claro que esta vez trajo a una persona muerta. Sergio Lanscrón Silva se suma a Mauricio Morales, quien en el 2009 falleciera tras explotarle una bomba mientras la transportaba en una mochila. En el denominado caso bomba hubo errores sistémicos, no solamente en la fiscalía. Se equivocaron las policías, yo creo que hubo errores judiciales también. Y la fiscalía, por cierto, tuvo errores en la presentación de las pruebas, en depurar la prueba que se llevaba al tribunal. Sin perjuicio de lo cual creemos que todos aprendemos los errores. Preocupación de la fiscalía por investigar y del gobierno por tratar de saber quiénes son los que intentan generar terror en la ciudadanía. Nuestro deber es asumir los nuevos desafíos que enfrentamos con la misma entereza que lo hemos hecho siempre. Perfeccionando nuestras instituciones y apelando a la responsabilidad y a la unidad de todos. El gobierno decidió presentar un proyecto de reforma constitucional para crear la Fiscalía Especial de Alta Complejidad, la que verá este tipo de casos. Esto mientras el ministro Peña y Lillo viajó a España para asesorarse en materia de inteligencia y recibe la propuesta de la comisión que analiza cambios a la ley antiterrorista. Y el debate por los agentes encubiertos aumenta día a día. Se requiere que ese agente encubierto, eventualmente al cual se le va a dar la facultad de poder infiltrarse en la vida privada más íntima de una persona, debe tener previa autorización judicial. Nuestro país tiene que estar preparado para prevenir esos delitos y si se cometen, para identificar los responsables, detenerlos y condenarlos drástica y duramente sin ningún tipo de contemplación. Es tanto lo que se ha conversado respecto de estos agentes encubiertos, diputado, que da la sensación que es cosa de tener agentes encubiertos y automáticamente casi se resuelven todos los problemas. En términos de enfrentar terrorismo y la verdad es que hay muchos países que tienen agentes encubiertos y que tienen acciones terroristas prácticamente todas las semanas, todos los meses. ¿Cuál es el valor que tiene esto y por qué se está discutiendo tan enfáticamente esta situación? Fernando, yo primero quiero agradecer su presentación como experto. En realidad yo fui una respuesta de emergencia junto con otras personas al comienzo de la transición a estos problemas de la violencia política, atentados, en fin. Y en relación con el tema de los agentes encubiertos, yo creo que para poder valorar si corresponde o no su uso, primero hay que ver cuál es el bien que usted quiere cautelar. Yo entiendo que lo que queremos cautelar es el vivir en libertad, cuyo envase es la democracia, pero esto no exime ni a la libertad ni a la democracia ni a los gobiernos surgidos de ella de la obligación de mantener la seguridad y el orden público. Dicho esto, usted tiene que tener la legislación adecuada, podemos referirnos después a la ley antiterrorista, y tiene que tener los medios para prevenir, y si no puede prevenir, y se producen de todas maneras los hechos, poder perseguirlos y sancionarlos adecuadamente. En ese cuadro es que podría entrar la figura de los agentes encubiertos, que yo quiero explicar que se trata de dotar a mi juicio al Estado, a través de los gobiernos, que son finalmente los responsables de la administración del Estado, de los medios para poder procurarse la información necesaria para saber qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de actividades que buscan subvertir el orden establecido por medios violentos. Porque los cuatro que estamos sentados aquí tenemos distintas razones para estar disconformes con la sociedad como está organizada hoy día, y tenemos el legítimo derecho a hablar de ello, a expresar y eventualmente a actuar por cambiar las cosas. Pero no tenemos derecho a hacerlo por medios violentos que, bueno, producen daño a la sociedad, daño a las personas, ¿por qué no también daño a la propiedad? Presidente, diputado, antes de pasar la palabra, usted habló de que hay que generar una legislación y una estructura que permita enfrentar las personas que atentan contra la democracia y la libertad por vía violenta. Pero todo eso a la larga incluye el tener que definir una cosa que se habla más bien bajo cuerda y que no se define nunca abiertamente sobre la mesa, quizás porque no corresponda que se haga, pero voy a hacer el intento. ¿Qué tanto implica eso que la acción de quienes se enfrentan la acción violenta o la acción terrorista vaya más allá de lo que permite la ley? Por ejemplo, que uno pueda apretar a alguien para que hable, o torturarlo. Por ejemplo, que uno establezca, qué sé yo, situaciones como participar de hechos ilícitos para acompañar a estas personas, ganarse su confianza y posteriormente poder determinarlo. En pocas palabras, muchos países, y sin duda Hollywood, establece que a veces hay que ser malo para capturar a los malos. ¿Qué tanto hay que hacer eso? Si el bien que se trata de cautelar, Fernando, es el de la libertad y la democracia, usted no lo puede hacer con medios que la contradigan. La acción de todos, las policías, eventualmente las inteligencias militares que según la ficción jurídica que hemos construido alrededor de la ANI, le deberían proporcionar información residual, que yo nunca he sabido bien en qué consiste, pero bueno, aceptemos la ley, lo dice. Y usted tiene que hacerlo con respeto a las libertades y garantías individuales, porque si no le da la razón, ¿cuál es el discurso, por ejemplo, de algunos grupos anarquistas que han decidido el camino de la violencia? Porque hay otros anarquistas que han decidido el camino social y yo no veo por qué a ellos también hay que ponerlo bajo observación. Estamos hablando de quienes se salen del margen de lo tolerado por la civilización chilena. Y claro, el Estado policial que ellos denuncian, si usted realiza la labor de prevención y eventualmente de allegar información para sancionar a los que hayan cometido atentado, y lo hace con medios contradictorios con la democracia, le va a dar toda la razón y el problema va a empezar a crecer. Por eso estas son operaciones más bien quirúrgicas, por decirlo en lenguaje médico, tienen que ser muy precisas. Y la primera labor es aislar lo social, política y culturalmente. En los 90, ¿qué quería el Frente? Justicia, no a la impunidad. Comisión Verdad y Reconciliación, la llamada Comisión Retic, y un hecho muy audaz del presidente Erwin, la famosa carta de la Corte Suprema donde dice, la amnistía no ocurre en los casos de detenidos desaparecidos porque es un secuestro permanente. Y como el delito se sigue cometiendo, hay que perseguirlo. Y digo que muy audaz porque se recordarán ustedes que en esa época existía el Consejo de Seguridad Nacional que se podía autoconvocar y representarle al presidente que estaba vulnerando la institucionalidad, o sea, dar un golpe de Estado constitucional. Y Erwin, a pesar de eso, por la necesidad que había de que no se sentara la sensación de impunidad en la sociedad chilena, envió esa carta. Lautaro, ¿cuál era su consigna? La pobreza, habíamos salido 14 millones de chilenos, 5 millones de pobres, el 40% de la sociedad chilena. Había que atacar la pobreza, se hizo y se redujo además rápidamente. Y el segundo discurso del Lautaro, ¿cuál era? El de los grupos anarquistas. La democracia igual Estado policial. Usted no puede en esta lucha contradecir derechos humanos, libertad y garantías individuales o pena de hacerse igual a ellos. Entonces, primero hay una razón ética para proceder de otra manera, hay una razón política y práctica para aislarlo. Entonces, si usted incurría en lo que ellos incurrían, se hacía moralmente igual y la situación... Hay una anécdota maravillosa en Cien Años de Soledad que dice que, alegría creo que era, no le gustaba jugar a las damas porque decía que dos jugadores igualmente hábiles con las mismas reglas del juego, eso siempre termina en empate. Y esto es igual. Si usted quiere ganar, tiene que ser superior moralmente. Y para ser superior moralmente, tiene que sujetar a toda esta parafernalia de los agentes encubiertos, de las acciones compensadas, reclutamiento de informantes, a las reglas del juego democrático estrictamente. Y por lo tanto, tienen que estar bajo supervisión del Poder Judicial y también del Poder Político, a través de la Cámara de Diputados, como lo está hoy día la ANI, por ejemplo. Felipe, bien. Diputado, usted el 25 de julio de este año, 2014, en una entrevista de la tercera, dijo que era partidario de derogar la ley antiterrorista porque era ineficaz y no tenía sentido. Pero también definió de alguna forma el terrorismo diciendo que el único terrorismo real era el terrorismo de Estado. Me gustaría que explicara un poquito más ese concepto. No, no me dije que solo fuera el terrorismo de Estado. Nosotros hemos propuesto la derogación de la ley de amnistía por... Las palabras son exactas. Sí, puede ser, la verdad que no me recuerdo exactamente, pero lo que nosotros propusimos es derogar la ley de amnistía por dos razones. Primero porque... La ley antiterrorista. Antiterrorista, ¿no? Porque siendo ilegítimo su origen, pero peor que eso, siendo en realidad una ley que ha estigmatizado al pueblo mapuche, si nosotros queremos contribuir a calmar las aguas y a tranquilizar la araucanía, esta ley tiene que ser eliminada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló, pidió a Chile la anulación de ocho sentencias dictadas contra mapuche por esta ley antiterrorista. Y se ha vuelto un estigma para el pueblo mapuche. Esto no significa de que al Estado se le deje inerme. Lo que nosotros proponemos es reemplazarlo por disposiciones en el Código Penal que castigan los atentados con medios y resultados catastróficos cometidos por organizaciones que tienen disciplina, estabilidad y permanencia en el tiempo. Con agravantes. Ahora, esto tiene una ventaja a nuestro juicio, por eso hemos propuesto la derogación de la ley antiterrorista. Te reitero, no para dejar inerme al Estado y a la democracia chilena, sino que para reemplazarlo por un instrumento eficaz. Esta ley juzga las intenciones. En el caso Pitonero, que le estalló la bomba en las manos cuando la estaba poniendo, no pudo ser condenado por la ley antiterrorista porque no se pudo demostrar que un joven a las tres de la mañana estaba poniendo una bomba para causar terror. Entonces, bueno, ¿es eficaz para los tribunales? No lo es. En cambio, la ley común, primero, se aplica indiscriminadamente. Nadie va a poder decirle que se le está estigmatizando con esto y los medios de prueba para producir sentencias son mucho más accesibles para la fiscalía, la policía, los propios jueces, que lo que es el estándar de una ley antiterrorista que tiene tales vicios de procedimiento y tal falta de garantías para el procesado, que terminamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo la anulación de su sentencia. ¿La segunda parte es que el terrorismo solo es de Estado? No, no solo es de Estado. ¿No está de acuerdo con lo que dijo en julio del 2014? Sí, pero los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado son imprescriptibles. Los otros no lo son. ¿Pero también son terroristas? Sí, sin duda. Fernando Villegas. Buenas noches, diputado. Fernando, buenas noches. Usted acaba de decirle que se requiere una legislación especial para tratar el caso de grupos con disciplina que producen resultados catastróficos. A mí me parece, conforme a la lógica, que un grupo organizado con disciplina que produce resultados catastróficos es una excelente manera de hablar de un grupo terrorista. Y si es un grupo terrorista, un grupo organizado que produce resultados catastróficos, no veo por qué no podría ser tratado el caso con una ley antiterrorista. En el caso del sur, para la gente que vive ahí y que no sabe qué día les van a quemar su cosecha o sus máquinas o les van a soltar un escopetazo en un emboscado en un camino, créame usted que ellos sienten que viven en el temor. No sé si terror, que la palabra parece muy hollywoodense, pero temor, miedo. Y seguramente ya hay muchos de ellos con la idea de que van a tener que irse tarde o temprano, más temprano que tarde. Y a mí me parece que eso es una organización terrorista. Independientemente de que esos resultados catastróficos no siempre son víctimas personales, aunque han habido casos ya. Yo le quiero preguntar, diputado, respecto a lo que usted decía antes, de que el Estado, si va muy lejos en esta materia, está haciendo el juego de los terroristas, se está convirtiendo en un Estado policial. Yo me imagino, y usted trabajó en este mundo, así que conoce, que esta es una materia que no es en blanco y negro, sino que es muy confusa, muy ambigua, con toda clase de tonos intermedios. Y siendo así, a mí me parece que el hecho de que una sociedad se precava usando métodos policiales no lo convierte en un Estado policial. El Estado policial todos sabemos lo que es. El Estado policial era el Estado nazi, era el Estado de stalinista. Esos son Estados policiales, literalmente. Pero que una sociedad, que una democracia se defienda usando más recursos policiales, y aquí me recuerdo que Vidal estuvo de acuerdo conmigo el domingo pasado, le decía, yo creo que la democracia precisamente necesita más recursos policiales, y no menos. Porque como es democracia, deja de emerger grupos que en un momento dado pueden derivar, no todos, pero algunos pueden derivar al terrorismo. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la barrera? Porque, indefectiblemente, si uno quiere tener eficacia con métodos policiales, va a tener que recurrir a métodos que no son, digamos, para decirlo entre comillas, ordinarios. Va a tener que interrogar con vigor a alguien, va a sacar una información importante. Va a tener que escuchar conversaciones. Y además, quizás no hay tiempo para ir a buscar una autorización del juez. Va a tener que hacer un montón de cosas que no se hacen habitualmente, y sin embargo, yo no conozco ningún Estado que esté bajo el apremio de organizaciones violentas, siendo democracia, que no tenga tarde o temprano, por mucho que le guste o no, que recurrir a métodos que, sin ser de un Estado policial, son métodos policiales intrusivos, llamémoslo de esa manera. Y quizás usted mismo, cuando estuvo en la oficina, tiene que haber hecho eso, para obtener resultados. Porque si usted se hubiera pegado 100%, digamos, al espíritu y a la letra de la ley, es probable que no hubiera obtenido los resultados que obtuvo. Bueno, en muchas cosas de las que usted sostiene, Fernando, yo estoy de acuerdo. Discrevo con usted en que sea necesaria una ley que haya que denominar la ley antiterrorista, yo creo que por el problema que tiene, porque cada país tiene que responder a las necesidades que tiene en esta materia, y no andar copiando esquemas de otros. Nosotros tenemos un problema en el sur, tenemos un problema en el sur. ¿En qué consiste? En que el pueblo mapuche reivindica su derecho a su cultura, reivindica la devolución de tierras que legítimamente le fueron otorgadas, ya sea por la corona o por el Estado de Chile, y que luego el Estado de Chile se la volvió a entregar a terceros por cualquier recurso que haya sido, y reivindica también el derecho a tener autonomía en algunas cuestiones. Entonces, el problema mapuche, así como Elwin le sacó el detonador a la bomba con la Comisión Verdad y Reconciliación, y con la carta a la Corte Suprema en materia de no a la impunidad, y le sacó la espoleta a la bomba con las políticas contra la pobreza, y haciendo las cosas dentro del Estado de Derecho en materia de represión de estos grupos, bueno, en el caso del pueblo mapuche es lo mismo. Usted tiene que eliminar las banderas que le dan la posibilidad de lograr la simpatía y la adhesión de la población, porque ya carecen de sentido. Y las acciones que usted condena, yo también, y todos los chilenos, están tipificadas en el Código Penal. Incendios, asesinatos, secuestros, torturas, todo lo puede castigar con el Código Penal. Lo que nosotros proponemos es allegarle a agravantes, agravantes, si se producen en determinadas condiciones. Yo tengo mis dudas, termino el tiro. Me acordé de un libro que usted debe haber leído, que se refería al problema de los judíos, y él decía, el problema judío existe desde el momento mismo que alguien dice que existe un problema judío, y pretende resolverlo. Ya con plantear que existe un problema judío, se genera, artificialmente, un problema judío. Hago la analogía, señor Chilin, porque usted habla, y repitió varias veces, el pueblo mapuche aquí, el pueblo mapuche acá. Lo que uno ve empíricamente no es el pueblo mapuche, el millón de mapuches que estén con las torchas yendo a saltar el Palacio de Frankestán. Uno ve grupos específicos que usan ese lenguaje, hablan de las redes, dicciones históricas, la cultura mapuche, etcétera. Pero la verdad es que uno no ve al pueblo mapuche, que en masa, que esté haciendo ninguna declamación de ese tipo. Usted conoce historias seguramente, estoy seguro de eso, y habrá visto que, de hecho, casi todas las convulsiones que se le endosan al pueblo acá o allá en el fondo son actos de un grupo muy pequeño, a veces microscópico en comparación con la polacomera, los bolcheviques en Rusia, como fueron los jacobinos en Francia, etcétera. Y entonces, yo me parece que no es llegar y aceptar la idea de que existe un pueblo mapuche que está prendiendo las antorchas que espera quemar el Castillo Frankestán, sino que existe una organización que ha recurrido y sigue recurriendo a métodos muy violentos que ya han causado muerte. Yo no veo por qué a ellos, si no se les persigue de alguna forma u otra, o si se les persigue, va a aceptarse de algún modo denostando al pueblo mapuche, que en este cuento, la verdad, es que se le atribuye una participación que habría que probar que existe. Yo creo que eso es un tema más bien de investigación que de afirmación. Pero aplíquenle la ley común, Fernando. Mire, es cierto que no hay un movimiento como el que usted describe en el pueblo mapuche, pero ya que usted cita a Francia en muchas ocasiones, yo he constatado que en el pueblo mapuche, que no se manifiesta violentamente, existe lo que los franceses llaman una malez, una especie de incomodidad, malestar, desconformidad, que es inasible prácticamente, pero que está ahí. Sí, sí, bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, claro, yo, bueno, si quieren apuntamos sobre el tema. No, 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 yo lo que quiero es traer el tema, si es que es posible, porque entiendo que el... Pero, perdón, Fernando, una cosita que se me queda respecto a lo que decía Fernando a propósito de que hay que interrogarlos vigorosamente. Mire, yo tengo en mi poder una carta del general director de Carabineros de la época, Robolfo Estangue, donde pide mi renuncia a Enrique Krauss, era el ministro del Interior de Enrique Krauss, porque yo les había planteado a las policías que esta situación de enfrentamiento de la violencia del Frente y del Lautaro se hacía con arreglo al respeto a los derechos humanos y a la libertad y garantía individual y, por lo tanto, no podía haber acciones o instrucciones que contradijeran eso. La policía de investigaciones aceptó los términos. La de Carabineros pidió mi renuncia. Resultado, raíces de historia. Todas las victorias de las detenciones se las llevó a investigaciones. Y el único hecho de violencia del que yo me recuerdo fue cuando detuvieron al líder del Lautaro, a Osandol, que estaba hablando por teléfono cuando se le fueron encima los policías y él trató de tomar un revólver y un policía tomó el teléfono y le pegó en la boca y le rompió los dientes. Ese fue el hecho de violencia. ¿Por qué hoy día no han resucitado a estos grupos? Porque quedaron sin banderas. Ni siquiera tienen víctimas de banderas. Víctimas que hayan sido asesinados, torturados, maltratados. No hay banderas. Desapareció el problema. O alguien nos ha ido a hablar del Frente y del Lautaro después de... No, si tienen presencia, no sé si se llaman Frente, se llaman Lautaro, pero... Se dedican a la política, tratan de dedicarse a la política. El punto es que, por ejemplo, la discusión hoy día tiene que ver con... Si es que estas cosas que pasan en centros urbanos, no solamente lo que pasa en la zona agrícola Mapuche, sino que lo que está pasando en Santiago. Si este tipo de cosas son capaces de ser enfrentadas a través de lo que actualmente tenemos o no. Hasta ahora, según lo que se ha podido entender, de izquierda a derecha, todos dicen que hay que mejorar lo que hoy día existe. Ya sea porque el origen es malo, ya sea porque es insuficiente o porque es ineficaz. La pregunta que a mí me voy a ver es central. Es tanto el énfasis que ponemos en determinadas cosas de la ley, que de sus penas, que de la gente encubierta, etcétera, que da la sensación que una vez que se pongan todas esas cosas en la ley, no van a ocurrir estas cosas o si es que ocurren van a ser pilladas las personas de inmediato y si es que son pilladas van a ser condenadas como si no hubiese un juicio, como si hubiese bastara con acusarlo. Y eso no es lo que pasa en la sociedad. Yo conozco sociedades, he vivido sociedades que tienen leyes antiterroristas que en Chile probablemente no entrarían jamás y que sin embargo hay ataques terroristas prácticamente todos los meses o todos los años. Y tienen el arsenal para enfrentar en términos legislativos, pero eso no significa automáticamente que nada va a ocurrir. Entonces, mi pregunta es, usted tuvo una experiencia donde le dieron una misión que tenía que enfrentar el desarmar de alguna forma a los grupos que estaban todavía en armas cuando llegó la democracia. Y lo hizo. Ahora, ¿qué enseñanza de eso que se hizo fuera de bajarle las banderas que ellos reclaman se pueden esgrimir para grupos donde básicamente, supongamos, voy a poner los anarquistas más radicalizados, no los que siguen otras venas, que plantean que básicamente lo que se quiere es exacerbar las relaciones porque nada de esto vale. No vale la institucionalidad, no vale la ley, no vale la autoridad, no vale el carabinero, no vale el PDI, importa un bleo el comunista, importa un bleo el UDI. Y por lo tanto, frente a esa realidad, ¿usted siente que existe instrumentos y qué instrumentos que pueden empezar a resolver ese problema? Fernando, yo creo que usted tiene toda la razón cuando dice que por mucho que nos dotemos de buenas leyes y de buenos mecanismos, esto se va a resolver inmediatamente. Obviamente no. Afortunadamente, el éxito del gobierno en la reacción frente a los bombazos ha producido un espacio de serenidad y tranquilidad intelectual y espiritual para poder discutir con mayor racionalidad qué hacer frente a esta cuestión, de lo cual yo me alegro mucho porque creo que lo peor es discutir estas cosas en clima de histeria social. Ahora, estos fenómenos van cambiando con el tiempo. Es más, yo cambié de opinión respecto de la formulación que hemos hecho en reemplazar la ley antiterrorista por disposiciones en el Código Penal porque a propósito del estallido de la OPA que afectó o que transportaba, no se sabe, el señor Landström, la última, bueno, nosotros proponíamos como definición de la acción terrorista que se castiga con agravante el que fuera cometida por un grupo con disciplina y permanencia en el actual. Pero en realidad también podría ocurrir que se probó que hayan atentados catastróficos con medios catastróficos por una sola persona. Entonces yo me quedé reflexionando y naturalmente que va a haber que dar respuesta a esto porque si vamos a hacer una ley mejor, bueno, hagámosla en todas las hipótesis de una vez y no solo en alguna de ellas. Hay un solo caso conocido, diputado, famoso de un tipo que mandaba unas bombas por correo. El Luna Bomber. El Luna Bomber. Es el único caso conocido de un tipo que fuera un artesano del terrorismo, digámoslo así, y él podía hacerlo porque era un tipo de alta formación técnica, era un físico, matemático y podía con tres o cuatro cosas armar una bomba. Pero normalmente estaremos todos de acuerdo, yo creo que estas cosas funcionan sobre la base de un grupo. Hay gente que fabrica, que planea, el que transporta, el que fabrica el explosivo, el que consigue la pólvora o la hace, el detonador, el estupín, todas esas cuestiones que usted conoce, son grupos, no son individuos aislados. Es lo general, pero yo creo que no hay que excluir la posibilidad. Veamos los manifiestos del anarquismo insurreccional y violento a nivel internacional. Hablan de reducir, ahora eso complejiza naturalmente la tarea. A esa complejidad, porque si desde su lógica, la forma de reducir la actuación de grupos como era el Lautaro, como era el Frente Patriota y Manuel Rodríguez, tiene que ver con desactivar las razones que originan su discurso, aquí pareciera estar el escenario en otro lugar, digamos, completamente distinto. De hecho, si uno analiza los movimientos anarquistas históricos, en general los blancos, los movimientos anarquistas son bastante más claros que en este caso. Son autoridades, son instituciones, es un blanco selectivo que tiene que ver con alguien que de alguna manera está atentando contra un movimiento determinado político. O son símbolos, digamos. Símbolos, exactamente, de una cultura que quiere atacar este movimiento anarquista por no compartirla. No parece ser el caso específico, no parece ser el caso específico, de estos movimientos actuales, que tienen conexiones con otros movimientos en otros lugares del mundo, que los tan tan organizados pareciera, en términos de lo que uno entendía que era un movimiento radical. ¿Cómo se ataca, cómo se desactiva una cosa así, desde su experiencia? Mire, lo más frecuente es lo que decía don Fernando Villegas, que esto sea resultado de un accionar organizado, por lo tanto de un grupo que tiene conexiones, redes, amplificación, en fin. Si es así, bueno, nosotros igual tenemos que desactivar las razones por las cuales ellos son capaces de reclutar para tener organización, logística, apoyo. Ahora, aquí hay una crítica profunda al orden establecido, que nos incluye a todos. Nos incluye a los partidos. ¿Por qué surgen los movimientos llamados anarquistas? Bueno, porque los partidos políticos del orden establecido, en los cuales nos incluimos todos, no dan el ancho. Ahora, ¿por qué no dan el ancho? Bueno, están sujetos a crítica, cometen errores, hay una crítica interesada hacia ellos, todo lo que usted quiera. Pero también hay un problema con la civilización moderna, y lo acabamos de ver, la relación del dinero con la política, que la gente sospecha que la política no es capaz de ponerle la rienda al caballo, y de ser efectivamente el conductor. Nos queda un poquito rato, así que por favor no se... Pero esa sería la lógica desde el análisis antiguo, por decirlo de alguna manera. No, pero de eliminar los pretextos sociales y políticos que permiten el reclutamiento de gente que está disponible a hacer esto. Desde su experiencia, lo que está pasando en Chile hoy tiene que ver con un grupo organizado, tiene que ver con distintos grupos, tiene que ver con qué. Yo tengo la impresión que no. ¿Que es un fenómeno relativamente extendido? Sí, pero no que obedezca a un grupo organizado con un centro que da directrices y dice, esta semana vamos a hacer esto, y ahí tienen un plan. No, es más bien una cosa que va todavía surgiendo como espontáneamente, pero mejor... Y qué bueno que las cosas han pasado ahora para reaccionar ahora, porque no cuando ya venga el aluvión en la parte baja de la falda del cerro. Yo tengo la sensación, diputado, que se está preparando un aluvión psicológico en ciertos segmentos de la sociedad, y que esto va a ser bastante más difícil que el tema que le tocó a usted, porque mal que mal, fíjese, todos nos acordamos, todos somos de esa generación. Todas estas personas que eran miembros del Lautario de su grupo, todos los conocíamos, estaban haciendo política de izquierda o extrema izquierda desde la época de la universidad, los habíamos visto en el café, a lo mejor habíamos sido amigos de ellos, habían tenido una participación pública, estaban dejando su huella digital por todos lados, por así decirlo, y yo creo que eso, sin haber sido fácil, tiene que ser mucho más a expedito haber capturado a estas personas que estos grupos invisibles formados por un niñito, de repente que simplemente están repletos de odio y de sentimiento y aprenden por este nuevo mecanismo que es el Internet a cómo fabricar una bomba cruda, que se puede fabricar hasta con lo que uno tiene en la cocina, como usted sabe, pero que tienen esta correspondencia virtual entre que se comunican y no se comunican por medio de control remoto, llamémoslo así, sin necesidad de formar una célula tipo bolchevique, así al estilo antiguo, como dices tú, y eso va a ser mucho, pero mucho más difícil. Yo concuerdo completamente con ustedes, más en alguna entrevista que me hicieron, yo dije que me alegraba no estar en los zapatos de a quienes les tocaba enfrentar el problema ahora, porque yo, claro, ayudaré a enfrentarlo desde lo legislativo, pero... Sí, pero de alguna manera a todo el mundo nos toca enfrentar el problema, a ustedes desde la fabricación de leyes, a la policía, por cierto, en su papel, al gobierno de turno, porque tiene la obligación de dar seguridad... Yo estoy tan convencido de eso que nos toca a todos, Fernando, que cuando la gente de la UBI, Felipe Gual y Nicolás Monque, me pidieron que retirara el proyecto que deroga la ley antiterrorista y la reemplaza por disposición en el Código Penal, les dije inmediatamente que sí, porque creo en la necesidad de la unidad nacional para enfrentar el problema. Ah, pero claro, contra que firmáramos un compromiso de que íbamos a legislar rápido y en serio para dotarnos de los instrumentos eficaces para enfrentar este problema, tanto en el plano judicial, como en el plano de la acción de inteligencia y policial. Bueno, no ha habido respuesta, es una lástima, y las respuestas que ha habido son completamente insatisfactorias, porque la UBI, a través de algunos de sus diputados, propone como gran cosa reponer el control de identidad y la detención por sospecha. ¿Sabe a qué nos va a conducir eso? Que cualquier muchacho joven que vaya por la calle, con el Sex Pistol, la CDC o lo que sea, chascón para adentro. ¿Y en qué vamos a terminar? En el Estado Policial, pues. Ellos le van a dar crédito por el abuso policial a que dan lugar esas herramientas a los que dicen que estamos viviendo en una democracia que no es tal, sino que es un Estado Policial. Oye, la inteligencia no es solo recabar información, también es ponerle un poquito de... Diputado Marcelo Chilin, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Viene Lini Pérez a propósito.